en nuestro primer caso en el lado izquierdo de la igualdad tenemos la división de dos cantidades del mismo signo particularmente dos cantidades positivas el resultado es de signo positivo y el resultado numérico de dividir 9 entre 4 es aproximadamente 2.25 en la primera parte de nuestra demostración vamos a tomar el divisor más 4 y lo trasladaremos al lado derecho de la igualdad a hacer la operación contraria que estaba haciendo en el lado izquierdo en este caso va a multiplicar porque en el lado izquierdo estaba dividiendo y acá tendremos la operación más 2.25 por más 4 es decir el cociente multiplicado por el divisor nos da el dividendo y con signo positivo positivo por positivo nos da positivo segunda parte de la demostración tomaremos el cociente y lo trasladaremos al lado izquierdo de la igualdad y vamos a tener en este caso el dividiendo dividido entre el cociente dividido entre el cociente nos da el divisor positivo entre positivo nos da positivo y se cumple esta primera regla para divisiones segunda situación tenemos del lado izquierdo de la igualdad dividiendo negativo divisor negativo el cociente en el lado derecho es positivo una cantidad negativo entre una cantidad negativa nos da positivo o en una división cuando los términos de la división son del mismo signo el resultado el cociente es positivo primera demostración trasladaremos el divisor del lado izquierdo hacia el lado derecho en el lado izquierdo está dividiendo en el lado derecho va a pasar a multiplicar y vamos a tener el cociente positivo multiplicado por el divisor negativo nos va a dar el dividendo de signo negativo siguiente parte vamos a trasladar el cociente del lado derecho a el lado izquierdo de la expresión de la igualdad y con el mismo signo porque sólo cambia de operación de multiplicar a dividir en este caso nos va a quedar el dividendo negativo entre el cociente positivo el resultado es el divisor de signo negativo tenemos una situación en el lado izquierdo donde el dividendo es de signo positivo el divisor de signo negativo el cociente es de signo negativo si el dividendo es positivo el divisor es negativo el cociente será de signo negativo porque en esta división los términos tienen distintos signos primera demostración trasladamos el divisor al lado derecho a multiplicar hacer la operación contraria nos queda la multiplicación del cociente negativo por el divisor negativo el resultado nos da el dividendo de signo positivo de signo positivo se complesta ley de signos negativo por negativo nos da positivo siguiente parte de la demostración trasladamos el cociente que está del lado derecho de la igualdad sin cambio de signo sólo cambia de operación y nos queda del lado izquierdo de la igualdad el dividendo positivo entre el cociente negativo el resultado es el divisor de signo negativo positivo entre negativo nos da negativo y se termina de cumplir esta ley de signos para igualdades última situación a contemplar en este caso tenemos el dividendo de signo negativo divisor de signo positivo cociente vuelve a tener signo negativo debido a que los términos de la división tienen diferentes signos el cociente negativo el cociente es negativo primera demostración trasladamos el divisor a multiplicar al lado derecho de la igualdad nos queda cociente negativo multiplicado por divisor positivo nos da dividendo de signo negativo los términos siguen con los signos originales que tenía última parte de la demostración trasladamos el cociente de signo negativo del lado derecho hacia el lado izquierdo a dividir y nos va a quedar dividiendo de signo negativo entre cociente de signo negativo el resultado es divisor de signo positivo y quedan demostrados estas reglas para signos